... Vamos a dar inicio a la segunda sesión de los seminarios democráticos populares. Lo primero, le vamos a pedir que pongan en silencio los celulares. La segunda sesión de los seminarios democráticos populares está titulada La dominación estatal, represión y violencia política del movimiento popular. En el caso del pueblo, esto se hace fundamental en la actualidad debido a los constantes actos de represión que ha tenido al Estado en contra de los movimientos estudiantiles. Los expositores en esta jornada serán el profesor Igor Goycovich, el profesor Jorge Pinto, el abogado Sergio Miyama. Y necesitaremos inicio con el profesor Igor, quien es historiador en un grado académico como Baciller, Historia, Magister, Artur en Historia, Doctor en Filosofía y Letras, Teografía e Historia. Ha participado en múltiples trabajos de investigación, tanto en Chile como en el transgénero, y posee a sí mismo gran cantidad de comunicación. Sus líneas de investigación corresponden a Historia Social e Historia de la Evidencia. Actualmente se desempeña como académico en la Universidad de Santiago. Su ponencia se titula La Evidencia Social y Política en la Historia. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Agradecer la referencia que tuvieron especialmente los estudiantes del taller de Historia Política de haberme invitado a participar de este seminario. Efectivamente, como señaló el compañero que acaba de hacer la presentación, el campo específico de investigación en el cual yo he venido trabajando en estos últimos 10, 12 años, en el tema de la historia de la violencia, particularmente en América Latina y Chile, tratando de colocar el acento en los problemas asociados a la violencia política. No tanto desde la perspectiva de lo que se denomina las violencias estructurales, es decir, de aquellas que aplican las clases dominantes o el Estado sobre los sectores populares, sino que más bien desde una perspectiva un poco diferente, es decir, a la inversa, de la violencia reactiva, es decir, de la violencia que surge de las clases populares en respuesta precisamente a las condiciones estructurales de la dominación. Y en este contexto, por lo tanto, en torno al cual voy a tratar de situar algunas reflexiones de orden general en el sentido de poder estimular o invitar a discutir sobre esta problemática. A modo de introducción, señalar básicamente tres cuestiones que me parece que son importantes de limitar, digamos, inicialmente. Primero que el enfoque con el cual yo abordo esta problematización es evidentemente un enfoque disciplinario, es un enfoque periodográfico, por cuanto a estas cosas nos permite observar los fenómenos no en la coyuntura, sino que en la diacronía, mirarlos como proceso, por lo tanto como construcción de largo aliento. Desde esa perspectiva, por lo tanto, resulta relativamente más fácil tratar de comprender y explicar este tipo de fenómenos, tratar de dar una respuesta por qué se producen. Si lo observamos rectamente en la sincronía, es decir, en el contexto específico en el que estos se desenvuelven, los elementos que nos permiten dar respuesta son muy reducidos. Pero cuando colocamos estos mismos fenómenos en una perspectiva de más largo plazo, surgen más elementos, más argumentos que nos permiten dar respuesta a estos problemas. Y otro aspecto que me parece importante establecer es que al desarrollar un ejercicio de esta naturaleza, o sea, la base de una aproximación más bien disciplinaria o científica, no necesariamente tenemos que hacer pronunciamiento en términos de juicios morales. Es decir, a mí no me interesa ni analizar los hechos de violencia, pero tampoco el gobierno acaba de reivindicar los hechos de violencia. Es decir, a mí me interesa tratar de establecer cuál es la forma, de cierta forma, de cierta manera, digamos, más rigurosa o más científica para poder aproximarnos a estos fenómenos. En nuestra dimensión ciudadana nosotros nos podemos situar en el campo de los juicios de valor. En nuestra dimensión propiamente profesional tenemos la responsabilidad de tratar de dar explicaciones. Por lo tanto, una primera pregunta que en mi juicio es importante establecer apunta precisamente a verificar qué tipo de violencia es la que hemos tenido históricamente en Chile. Y una primera cuestión que nosotros podemos reconocer es que las formas de violencia más recurrentes que podemos observar a lo largo de la historia nacional, entendida como violencia popular, es bastante diferentes a las que nosotros observamos en otros países de la región. Por ejemplo, por el caso mexicano, a propósito de la revolución de 1910, en el caso brasileño, a propósito de los quilombos teclados, de la revuelta teclado del siglo XIX, o en el caso argentino, a propósito de los fenómenos de la violencia política que acompañaron al régimen justicialista primero y posteriormente a la etapa dictatorial de los años 60 y los años 70. En Chile no hemos tenido ese tipo de violencia. O esos fenómenos de violencia popular no han sido recurrentes en la historia de nuestro país. Tenemos un tipo de violencia que en mi juicio ha sido históricamente diferente y que se puede caracterizar básicamente en torno a tres elementos. En primer lugar, ha sido una violencia más bien episodica. Es decir, tiende a presentarse de manera coyuntural a lo largo de la historia del país. En segundo lugar, es una violencia mayoritariamente espontánea. Es decir, no tiene que ver con una planificación, con una organización, con una posta en escena de un programa político que acompañe el desarrollo o la implementación de esas formas de violencia. Y tiende a ser, en tercer lugar, una violencia de baja intensidad. Es decir, es una violencia que de una manera expresa o manifiesta las tensiones propias de una época, pero no logra amagar, no logra cuestionar y por lo tanto no logra socavar las bases de sustentación del régimen de dominación. Vuelvo a insistir, en mi juicio, los fenómenos de la violencia popular en Chile pueden ser sintetizados en torno a estos tres elementos. Episódicas, espontáneas y de baja intensidad. Ahora, este fenómeno, evidentemente, se expresa o es el resultado de un largo acumulado de tensiones que tienden a explosar, como decía recién, coyunturalmente. ¿Cuáles son los contextos, por lo tanto, en los cuales estos fenómenos de violencia tienden a cumplir? A mi juicio, hay básicamente dos aspectos que son concurrentes. Por una parte, las situaciones de crisis económica, en las cuales quedan amenazadas o, en cierta forma, aparecen fuertemente cuestionadas, en términos estructurales, las condiciones de subsistencia de la población. Cuando se producen esto que nosotros denominamos los motines del hambre, estos aparecen instalándose en el escenario público, precisamente en el contexto de una situación de crisis económica muy profunda, que evidentemente las burguesías o las clases dominantes transfiere en otros lados, desde el punto de vista de los costos, a los sectores populares. Pero también, como parece ser aparentemente el caso hoy día, cuando el régimen político entra en una situación de crisis de legitimidad. Es decir, cuando el andamiaje institucional sobre el cual se construyó el consenso político burgués aparece fuertemente requebrajado o fuertemente cuestionado. En esas dos circunstancias, es decir, cuando se producen situaciones de crisis económica o crisis de legitimidad en el orden político, es cuando nosotros podemos observar la irrupción de los fenómenos que denominamos como violentos. Y un último aspecto dentro de esta presentación federal que me interesa destacar tiene que ver con lo que podríamos denominar como los objetivos y los métodos. ¿Cuáles son los objetivos que se plantea este tipo de violencia que regularmente los sectores populares utilizan o despliegan en el escenario público? Normalmente son los centros de poder político o económico de la burguesía. Es decir, los centros comerciales, los lugares en los cuales se construye y se desarrolla el capital o los espacios públicos en torno a los cuales se concentra el poder político. También son evidentemente las fuerzas públicas, que aparecen como el principal destacamento de orden regresivo que pretende contener o a lo menos morigerar los efectos del desarrollo en este caso de la protesta popular. Pero también, y esto aparece más fuertemente representado hoy día, pero también cuando observamos nosotros los fenómenos del siglo XIX o comienzos del siglo XX aparece fuertemente, lo podríamos denominar como las representaciones simbólicas del poder. La estética burguesa, el andamiaje urbano, la estructura a partir de la cual se recrea y se desarrolla el modelo de dominación desde el punto de vista de sus recreaciones simbólicas. Los objetivos, por lo tanto, tienen que ver con el núcleo fundamental en torno a la cual se construye y se desarrolla el régimen de dominación. ¿Cuáles son los métodos y cuáles son los instrumentos? Son los propios de una estrategia, si ustedes quieren, o de un diseño, como decíamos, de baja intensidad. Lo que aparece más frecuentemente en las azonadas, en los botines o en los levantamientos populares son las armas contundentes, es decir, las que provee el mismo medio en torno al cual se desarrolla la protesta. No hay una utilización sistemática, no hay un uso permanente ni recurrente de lo que podríamos denominar un armamento más sofisticado o con un mayor grado de elaboración desde el punto de vista del diseño táctico o estratégico. Regularmente, a fines del XIX y comienzos del XX, se recurría también a las armas cortopunzantes, no en cuanto a tales, sino porque estas armas cortopunzantes constituían, además, una parte consustancial de lo que podríamos denominar el instrumental de trabajo de los trabajadores de ese periodo. Por lo tanto, portar un arma cortopunzante a fines del XIX o en las primeras tres o cuatro décadas del siglo XX, era parte importante de lo que podríamos denominar el equipamiento de un trabajador de esa época. En consecuencia, el uso de las armas cortopunzantes aparece más fuertemente instalado en ese periodo que en periodos más contemporáneos. Y salvo cuando la oligarquía en conflictos interoligárquicos provee de armas de fuego a los trabajadores o al pueblo, hay prácticamente una ausencia total de armas de fuego en los levantamientos populares que nosotros podemos observar a lo largo de la historia de Chile, especialmente, como les decía recién, en el último siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Es, por lo tanto, vuelvo a insistir, formas de violencia en general de baja intensidad. Luego hay básicamente tres cuestiones que quiero comentar muy brevemente a propósito de lo que señalé anteriormente y que tienen que ver con lo que podríamos denominar como la caracterización teórica del fenómeno. En primer lugar, señalar que la violencia es efectivamente una construcción histórica. Como señalaba Marx, hacia mediados del siglo XIX, la violencia es una partida de la historia. Crea y recrea nuevas formas de dominación. Crea y recrea nuevos estadios en la construcción, en este caso, de las relaciones sociales y, particularmente, de los modos de producción. Y a ese efecto, habría que señalar, por lo tanto, tres cuestiones que me parece que son fundamentales. Primero, que hay, efectivamente, como decía Galtún, una violencia de naturaleza estructural. Es decir, que tiene que ver con el sistema de dominación en particular. Y, por lo tanto, que remite a una cuestión que es un juicio básico. Es decir, a lo largo de la historia ha habido, más regular y más sistemáticamente, violencia estructural que violencia reactiva. Es decir, violencia que surge desde las clases dominantes y desde el Estado, que violencia surgía desde las clases populares como una reacción frente a la dominación. Y eso se expresa, básicamente, a partir de cuatro aspectos que son consustanciales a todo el régimen de dominación. La explotación laboral, la expoliación comercial, que está muy de moda contemporáneamente viviendo en este país, la exclusión política y la represión, cuando, aparentemente, la estructura del Estado o de la institucionalidad aparece fuertemente amagada por las clases populares. Explotación, expoliación, exclusión y represión son cuatro elementos consustanciales a la violencia estructural y esas son las que más recurrentemente nosotros podemos observar, cuantificar y ponderar a lo largo de la historia. Ha habido también, como decía recién, una violencia reactiva. En cierta forma, se ha constituido, a su vez, también en un acervo, es decir, en un aprendizaje del campo popular. La forma de violencia que llegan los sectores populares en Chile, hoy día, hace 20 años atrás o 30 años atrás, en el contexto de las protestas populares contra la dictadura, o a mediados del siglo XIX, poseen un cierto grado de continuidad histórica, es decir, poseen ciertos rasgos, ciertas características que son afines. Y esas constituyen precisamente el acervo, el aprendizaje del mundo. El mundo popular no despliega formas de protesta que vayan más allá de esos aprendizajes. Son aquellas que están legitimadas, son aquellas que están instaladas, son aquellas que forman parte de las prácticas culturales con las cuales el mundo popular se ha venido empoderando y armando desde el punto de vista ideológico y social. Y por último, señalar a su vez también, que la credencia siempre ha sido, desde el punto de vista político, un fenómeno constituyente. Eso significa que opera como un mecanismo constitutivo y, por lo tanto, institucionalizador de las relaciones de poder. Y esto tiene que ver con todas las etapas de organización y reorganización del modelo del sistema de dominación. La historia muestra, de una u otra manera, a partir del siglo XIX, que la violencia ha sido un elemento consustancial a la definición, a la instalación y a la perpetuación de determinados modelos políticos de ordenamiento jurídico-institucional. En 1810, a propósito de la guerra civil de independencia. En 1823, a propósito de la instalación del régimen republicano. En 1830, a propósito de la constitución, lo que denominamos la república conservadora. En 1851 y 1859, con los levantamientos liberales de esa época. En 1891, a propósito del derogamiento de Almacea. En 1924, con la instalación del régimen mesocrático. En 1973, con el golpe de Estado de ese año. En cada uno de los eventos en torno a los cuales se redefinió el orden político-institucional en este país, la violencia fue un elemento constituyente y un elemento institucionalizado. Por lo tanto, cualquier cambio que de una u otra manera nosotros podamos aspirar, cual cual nosotros queramos acceder, de una u otra manera va a estar fuertemente intervenido o va a estar fuertemente marcado por la concurrencia de los fenómenos violentos. Ya sea por acción o por reacción. Pero la violencia no se agota en el campo de las relaciones institucionales o en el campo de las relaciones políticas. Por lo tanto, no hay que mirarla como un fenómeno abstracto que tiene que ver estrictamente con movimientos sociales, con grupos políticos, con estructuras estatales. La violencia tiene que ver también con un fenómeno que encarna y que se desarrolla y que por lo tanto permea fuertemente al conjunto de la sociedad. La violencia, por lo tanto, es también, y es el segundo aspecto que quiero mencionar, una construcción de naturaleza cultural. Y en el caso específico de la realidad de nuestro país, o donde nos inscribimos nosotros como sociedad, como nación y como cultura, esto remite fundamentalmente a esto que conocemos como la cultura patriarcal. Es decir, nosotros somos herederos en términos de comportamiento social y de valores asumidos y supervisados de una entelequia muchísimo más vieja de lo que nosotros conocemos, que es la cultura patriarcal que tiene su origen en la tradición judeo-cristiana y que se instala fuertemente en las relaciones sociales, que de una u otra manera regulan los comportamientos de los sujetos. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, con la instalación de lo que conocemos como la patria potestad, que es una forma de jerarquización de las relaciones sociales que define errores para los sujetos que forman parte de los diferentes compartimentos dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, y esta es una primera cuestión a propósito de la cultura patriarcal, esta entroniza jerarquías y al entronizar jerarquías define formas de exclusión y formas de dominación. Hombres y mujeres, adultos y niños, jóvenes hoy día podríamos decir a propósito de los movimientos sociales más recientes, profesores y alumnos, patrones y trabajadores. Lo interesante de este fenómeno es que estas relaciones de jerarquía, que son evidentemente asimétricas, están naturalizadas, es decir, las entendemos como naturales, siempre han sido iguales, siempre han sido de la misma manera, por lo tanto nunca van a cambiar. Al naturalizar las relaciones de jerarquía, estamos naturalizando uno de los componentes fundamentales, en este caso, de lo que denominamos como violencia estructural. Por otro lado, y esto tiene que ver con un aspecto de un juicio particularmente relevante a propósito de los rituales de la violencia, la cultura patriarcal también se expresa y se manifiesta a través de los denominados códigos de la masculinidad. Es decir, los valores situados en la pirámide, de lo que podríamos denominar como la estructura de jerarquía, nos reconocemos, nos representamos y por lo tanto nos proyectamos ante el resto de la sociedad en función de determinadas puestas en escena, es decir, determinadas formas de comportamiento social que se supone que son propias de los valores y que por lo tanto se nos exigen, se nos demandan. Un hombre tiene que comportarse de esta forma. ¿Y eso a qué remite en particular? Al culto a lo bélico, a la entonización de la fuerza, a la demostración de rudeza y a la demostración de resistencia. Los varones tenemos que reunir ciertos requisitos y tenemos que hacer público la demostración de esos requisitos que se nos hacen exigidos. Esto tiene que ver incluso con, a propósito de lo último que voy a señalar sobre este punto, las formas de sociabilidad, con que estos fenómenos se transmiten generacionalmente a través de la sociabilidad. Y la sociabilidad opera a través de agencias. Y estas agencias son la familia, el grupo de pares, la escuela, las barras bravas, si ustedes quieren más contemporáneamente, la semana mechona o la semana cachorra, o como le quieran denominar a propósito de los riesgos iniciáticos que se utilizan en las universidades a comienzos de año, la ingestetírica, que es un ámbito de sociabilidad particularmente extendido, donde de una u otra forma lo que se hace es reproducir los cánones, las representaciones simbólicas, las construcciones discursivas que acompañan precisamente esta sociabilidad fundada en la masculinidad. Los que somos más veteranos, probablemente nos recordamos que cuando nos formamos en el campo de la lectura, lo hicimos con un silabario que patrocinaba la Organización de Estados Americanos, la OEA, el silabario hispanoamericano, y en ese silabario venían frases para el bronce, papá fuma pipa, mamá lava losa. La lógica de la naturalización de los roles no solamente tenía que ver con la transmisión o transferencia oral que opera en los espacios más básicos de la sociedad comunitaria, sino que también en las agencias institucionalizadas, es decir, formaba parte, en definitiva, de los códigos con los cuales el Estado y la sociedad recreaban los roles, en este caso de género, que debían ser asumidos por los ciudadanos. Una tercera cuestión tiene que ver con la violencia como construcción mediática, y aquí también hay tres cuestiones que me parece que son importantes solamente denunciar, una que es bastante conocida, lo único que quiero destacar en este caso es que hay una gran constitución histórica también en el fenómeno, que es el control monopólico. Cuando nosotros hablamos hoy día de que existe un control monopólico sobre los medios de comunicación, tanto impresos, radiales como televisivos, estamos tratando de dar cuenta que a partir de ello se construye un discurso hegemónico, que de nuestra manera opera y genera un alto grado de adhesión al interior de la sociedad sobre la base de los núcleos fundamentales que se construye ese discurso. Pero eso no es solamente así hoy día, eso ha sido así históricamente. Por lo menos desde el fin del siglo XIX, que es cuando la problemática de la opinión pública se comienza a concebir como un problema de naturaleza político. En la misma medida en que la opinión pública, a propósito de la expansión de los procesos de lectoescritura, comenzó a adquirir un cierto grado de empoderamiento ciudadano, en ese mismo momento el control monopólico sobre los medios de comunicación se comenzó a convertir en un problema político de gran enverdad. Por lo tanto, no es extraño, sino que muy por el contrario es posible señalar que existe un alto grado de continuidad en ese ejercicio. Obviamente que el objetivo de ese control monopólico es formar opinión pública y ese efecto, y es que es un aspecto que me parece particularmente interesante en el debate actual, define entre otras cosas las formas políticamente correctas de movilizarse. Si no solamente instala un discurso sobre lo que podríamos determinar el escenario de lo programáticamente alcanzable. Es decir, hasta acá se puede reivindicar, porque más allá es ideologización. Por lo tanto, como este es el campo específico donde ustedes pueden reivindicar, lo programáticamente alcanzable es lo que está delimitado por el discurso hegemónico. Pero luego, para alcanzar o instalar esas reivindicaciones, estas son las formas correctas de movilizarse. Este es el espacio que tienen que ocupar, esta es la trayectoria que tienen que seguir, esta es la conducta que tienen que desplegar. Toda forma que altere programáticamente la construcción discursiva es ideología, y toda forma que altere o rompa con el espacio público definido para la movilización es violencia. Por lo tanto, la construcción del discurso público en ese sentido tiene efectos políticos de gran envergadura. En consecuencia, todo aquello que excede los marcos preestablecidos por el sistema, que es la lógica de la criminalización, que es la que en definitiva se va a venir instalando más fuertemente en este último año. Y ello, evidentemente, facilita en otras cosas el despliegue y el desarrollo de la represión. Es decir, la represión no opera, si ustedes quieren, arbitrariamente, sino que opera amparándose en un discurso político, en un soporte jurídico, institucional, que es el que en definitiva lo amane. Pero hay otro elemento que en mi juicio es particularmente importante y yo los quiero invitar a que se detengan a reflexionar sobre el mismo, y que tiene que ver con que a lo largo de la historia de Chile, este discurso ha logrado instalarse fuertemente, porque en los comienzos del régimen republicano y en adelante, uno puede observar que se han instalado, y en cierta forma se han transversalizado fuertemente, dos grandes valores burgueses que en cierta forma han calado profundamente también en determinados sectores del mundo popular, como son la noción de propiedad privada, por una parte, y la noción de orden público por la otra. Esta guiada conceptual, propiedad privada por un lado y orden público por la otra, no es solamente un valor asumido, defendido y proyectado por la burguesía, por la oligarquía, por las clases dominantes, sino que han sido valores que de una u otra manera también han instalado, han calado fuertemente en el mundo popular. Y por lo tanto, una parte importante del discurso hegemónico, que apunta precisamente a la preservación de estos dos soportes, encuentra eco, encuentra respaldo, y por lo tanto la movilización social encuentra rechazo entre aquellos que precisamente creen que tienen algo que defender o algo que perder, a propósito de las acciones populares, o que consideran que el desorden en el espacio público altera o grava sus intereses o sus problemas particulares. No es un problema en consecuencia estrictamente de las clases dominantes, sino que, a propósito como lo hemos representado en el discurso de centros de sectores populares, concitados para ese efecto con los medios de comunicación, aparece también fuertemente instalado en el campo popular. Y por último, me quiero referir al tema de la violencia como recurso político, y aquí hay básicamente un enunciado general y tres aspectos más particulares que creo que es importante tener en el suelo. El enunciado general tiene que ver con la legitimidad. Esto no es una discusión bizantina o abstracta. Los elementos que de una u otra manera amparan la legitimidad de la violencia en términos de recursos políticos provienen del orden burgués. Es decir, tienen que ver precisamente con el sistema político que comienza a desarrollarse a partir de 1789 con la Revolución Francesa y particularmente con la declaración de los derechos de nombre. En una de las revoluciones más violentas que se propuso y llevó a cabo la aniquilación de su adversario de clase, en este caso la aristocracia, fue precisamente la burguesía a partir de 1789. Y no tuvo ningún escrúpulo. Porque lo que se trataba era de instalar un nuevo sistema, un nuevo orden político, un nuevo orden institucional y sancionar un nuevo modelo de acumulación. Por lo tanto, la legitimidad del uso de la violencia como recurso político está fuertemente instalada en la tradición occidental desde el punto de vista filosófico, jurídico e institucional. Tiene que ver, insisto, con la declaración de los derechos del hombre de 1789. Tiene que ver con la Carta de Constitución de la Organización de Naciones Unidas del año 1945. Tiene que ver con la declaración de los derechos de los pueblos de Argel de 1978. Es decir, hay toda una secuencia, si ustedes quieren, de representaciones públicas que garantizan de una u otra manera el uso de la violencia como un recurso político. El tema es cómo se utiliza, en términos mediáticos y desde el punto de vista de la estrategia comunicacional, ese recurso a la violencia. Los talibanes en Afganistán que luchan contra la intervención norteamericana son terroristas. Los insurgentes que pelean contra el régimen de Haddad y el Lidia son guerreros de la libertad. La lógica, por lo tanto, con la cual de una u otra manera se recría o se reconstruye el imaginario sobre el uso de la violencia, no tiene que ver con la violencia en cuanto a tal, sino que tiene que ver con la orientación que esa violencia tiene en respuesta a sus objetivos. Y por último reitero, a mi juicio y a propósito de la coyuntura, que era una de las cuestiones sobre las cuales se me interpelaba, yo tengo la impresión de que la violencia, en términos de su ejercicio, remite a tres cuestiones que son fundamentales. Primero, a tres principios que son fundamentales. Primero, el principio de oportunidad, que tiene que ver con la pertinencia del uso de la violencia, de acuerdo con el contexto específico que se vive. ¿Qué significa esto? Que no existe otro recurso. Es decir, en el escenario institucional, en el escenario social, en el escenario económico, en el escenario de las libertades públicas disponibles, no hay otro recurso que la violencia para poder corregir o modificar aquello que de una otra manera se expresa o se manifiesta como dominación. El principio de oportunidad, en el juicio, es una cuestión fundamental en ese sentido. El segundo es el principio de la eficacia, que remite que el recurso a la violencia produce menos costos para la mayoría de la sociedad que la mantención del estado de cosas existentes. Es decir, en todo escenario de conflicto, como el que vivimos hoy día, hay costos asociados a ese conflicto. Y esos costos ponderan de diferente manera. Desde perder el año académico, que es un costo absolutamente asumido por quienes están movilizados, hasta un costo que es mayor por el que tuvo que pagar Manuel Gutiérrez a propósito de una de las últimas protestas que se han venido verificando en el país. Es decir, los costos pueden oscilar en una graduación de diferente naturaleza. El punto es que la violencia como recurso político tiene que ser eficaz. Es decir, no puede producir más costos que los costos que el sistema de dominación y que la lógica de la explotación ya producen al interior de la sociedad. Si no se convierte en una lógica al estilo del Temer-Rush y de Pol Pot, de una otra manera encadena o concatena una serie de fenómenos que después nadie puede controlar. Y por último, y este es quizá una de las cuestiones más complejas hoy día, el principio de organización, que tiene que ver con que la violencia, a mi juicio, debe ser canalizada por una estrategia y una estructura orgánica que regule y proporcione su utilización. Para arrebatarle precisamente este carácter espontáneo, episodico y baja intensidad y lo ha caracterizado históricamente. Gracias. 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 1929. Cuando se discute la ley de la división de las tierras de las comunidades indígenas a propósito de una propuesta que hace un dirigente mapuche, Manuel 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 es violencia. Y en estos primeros 30 años una violencia que uno puede pesquisar a través de la prensa que se plantea en términos de las expropiaciones, de los robos que de algún modo el Estado no, y de la resistencia de algunas comunidades mapuchas para evitar la violencia de sus tierras. 1950, la prensa de la época denunció lo que algunas autoridades denominaban el cordón suicida que ahorcaba a la localidad. Ese cordón suicida eran las comunidades mapuchas que perturbaban el progreso y que por lo tanto había que exterminar. Yo creo que el Estado chileno, y lo digo sin ninguna duda, ¿no? El Estado chileno no solo aplicó medidas y políticas ennocidas de muerte cultural. En algunos casos medidas casi genocidas de muerte material. Y lo dijo en el siglo XIX de Nicuña Maquina, que fue historiador, que fue intendente de Santiago, que fue pericandidato a la presidencia de la República en este país. Un hombre de una trayectoria pública que la historiografía reconoce como impecable y que sin embargo no, habló de la necesidad de exterminar a un pueblo que en ese momento no formó una parte de la chilería. Yo sostengo que en la segunda mitad del siglo XIX se produce un proceso en la localidad muy interesante que tiene que ver con el discurso de los grupos dominantes, de los grupos hegemónicos del país. Por una parte el territorio es chileno, pero por otra parte los mapuches dejan de ser chilenos. Porque algunos intelectuales, estudiantes universitarios protestaron frente a estas políticas que estaban poniendo el Estado, ¿no? La revista católica señaló que estaba el Estado proponiendo un verdadero suicidio. Y entonces la respuesta fue, no, cuidado. No nos estamos suicidando porque los mapuches constituyen una horda de salvajes que no forman parte de todos los chilenos. Más tarde hay violencia en los años 60. Y hay violencia también en los años 70. Y además de la violencia física hay una violencia simbólica. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos a veces a plantear estas cosas. Pero en los años 60 el movimiento popular en Chile, cuando organiza las luchas reivindicativas en la presión de la batería, el movimiento campesino revolucionario, poco menos que forzó a los mapuches a renunciar a sus demandas seculares, ¿no? Como grupo indígena, como grupo étnico distinto, los chilenos los convocó a renunciar a eso para descontrolarse a la lucha por la revolución del socialismo. La pregunta es con qué de ellos se podría hacer eso. ¿Por qué no se descubrió las particularidades, las singularidades que tenía el movimiento con la lucha? Que no necesariamente tenían que coincidir con lo de los obreros, los campesinos explotados por un sistema de sistema capitalista. A lo mejor la lucha era diferente, pero no hubo ninguna sensibilidad para entender este fenómeno. En parte porque lo han invisibilizado, lo han comprendido claramente. Y a partir de los años 90, ¿no? Una violencia sistemática que ustedes han visto que se expresa en la red, ¿no? Periódicamente, por esta continuidad. En este sentido, quizás yo coincidiría con mi poligón. Este ha sido un conflicto y una violencia que se ha dado a lo largo de prácticamente 150 años. Pero con episodios, con episodios que de pronto, ¿no? Que conceden, quizás, mayor visibilidad a una situación que vivimos en la democracia. Ahora, yo tengo un juicio respecto a lo que pasa en la frontera. Yo tengo un juicio respecto de cuáles son los orígenes de esta violencia y quiénes son los responsables de esta violencia. Y yo, como señalaba antes, planteo en primer lugar que a mi juicio la génesis de la violencia está en las acciones del Estado y las clases dominantes del siglo XIX que no repararon en un país las tierras indígenas con el propósito de resolver su propia incapacidad para manejar la economía nacional. Y a mi juicio, la crisis del 57, que hemos hablado junto con Chile, creo que marca la pauta de las formas como los grupos dirigentes, como los grupos dominantes, de la universidad, como la de los miligornos, van a resolver los conflictos en el Estado. Y eso es la violencia. La violencia. La violencia contra los Mapuche a propósito de la crisis del 57. La violencia contra los sectores populares a comienzos del siglo XX. La violencia de nuevo en el año 73, cuando el gobierno de la Unión Popular parece desestabilizar el sistema capitalista que existía en Chile. Y la violencia reiteradamente en la historia del país es lo mismo cuando los grupos dirigentes enfrentan a las grandes crisis como las que yo recordaba en esta oportunidad. Por lo tanto, el origen de la violencia está aquí, en la acción del Estado. Y el responsable en el juicio. Yo en esto tengo un juicio de valor. Aquí se confunde mi condición de historiador con mi condición de ciudadana. En realidad a veces me cuesta un poco disociarla. Yo tengo un juicio. Yo creo que el responsable de esto es el Estado y particularmente los grupos dirigentes que han manejado el Estado. En mi opinión, el Estado ha cometido al menos tres o cuatro errores en las monteras que han encarado allí la violencia. que han hecho desarrollar una región que esté en realidad cruzada por esta violencia que viene desde el Estado hacia las comunidades mapuche y que de algún modo de pronto genera también una reacción en las comunidades que con la misma violencia intentan defender sus derechos. ¿Cuáles son los errores que ha cometido el Estado en el juicio? Voy a señalar tres o cuatro. Primero, la violencia contra el Estado. Es una violencia material. En la República hubo una guerra, una guerra de invasión. Una guerra que significó una derrota militar para el pueblo mapuche que en realidad termina hace el año 1889. Pero una violencia que se mantiene en el tiempo. Yo creo que el Estado, respecto de la violencia, por una parte no la contuvo cuando invadieron las tierras indígenas pero por otra parte no fue capaz de detenerla una vez ocupado del territorio indígena. El Estado mantiene la violencia en términos de haber instalado todo un sistema allí que no impidió la acumulación de tierras, que no impidió el robo de las tierras que en todo el Estado le habían llegado a las comunidades a través de las leyes de erradicación. El Estado, por una parte, invade con violencia la doctrina y por otra parte no es capaz de contener esa violencia. No es capaz de contener esa violencia, por lo menos hasta los años 50 del siglo XIX, del siglo XX, ¿verdad? Todavía, en la década de 50, cuando está proponiendo sacar a los indígenas, llevarlos a otra parte para evitar que se portaron suicidas extranjeros en los comunes, el Estado se hace una violencia, una violencia material. Y a esa violencia material hay que agregar también esta otra violencia simbólica, ¿no? Cuando discrimina negativamente a todos los indígenas, cuando lo define como hordas de salvajes, sanguinarios, animales de rapiña, la literatura y la documentación, en realidad, es demoradora. Yo, muchas veces, cuando trato esta materia con mis alumnos, tengo que casi pedirles disculpas por los términos que voy a reproducir cuando relato este capítulo, de lo que podríamos llamar también historia de Chile, que muchas veces no incorporamos a la historia de Chile. Yo revisé, buena parte de los manuales colostrales han estudiado generaciones de generaciones en Chile, desde el grado del siglo XIX, ¿no?, hasta el año 2010, ¿no? Y ustedes revisan esos manuales, yo creo que ya las cosas han cambiado un poco, ¿no? Pero si ustedes revisan hasta la última edición del manual de Frías, Venezuela, se van a encontrar con 20 páginas sobre la guerra del Pacífico y media página o una página sobre la ocupación de la batería. Claro, la guerra del Pacífico, de algún modo, contribuye a generar ese discurso ético en el cual se sostiene la nación. El discurso ético, no el discurso loico. En cambio, la guerra del Pacífico creo que es un capítulo que no podríamos recordar con el mismo escenario, con el mismo orgullo, con el que recordamos, quizás, ¿no?, la guerra del Pacífico, a pesar de lo que significaba la guerra del Pacífico en términos de los conflictos que estamos teniendo hoy día con Bolivia y Perú, una guerra que fue un producto, además, también de otra crisis económica. Por lo tanto, yo diría que el Estado, entonces, se fuese una violencia durante la ocupación y en el periodo posterior organizada a la ocupación pública. Pero a esa violencia simbólica yo agregaría a esa otra violencia todavía más difícil de entender, ¿no? Así se obligó a un pueblo ganadero, a un pueblo que había estructurado en su economía en torno a la ganadería, ¿no? Se obliga a abandonar esos esquemas productivos, ¿no?, para convertirlo en un campesino, sobre todo en un campesino pobrecino. Ese episodio significó una pérdida material para los mapuches que los obligó, sobre todo en la década del 40 y del 50, ¿no?, a abandonar sus tierras y a tener que instalarse en Santiago, en Valparaíso. Los hombres, muchas veces, los mapuches empleados en las canaderías, ¿no?, en la construcción, en las mujeres, como empleadas de México, más tarde van a emigrar a la Argentina o, simultáneamente, a veces, ¿no?, cuando la situación se ve más difícil en Chile, ¿no?, van a la iglesia blanca, ¿no?, y allí, entonces, de algún modo de estructura, de formas de vida. El primer error del Estado, la violencia. El segundo error del Estado, a mi juicio, tiene que ver con la invisibilización de este proceso. Ya yo lo recordaba antes, ¿no?, señalaba que en los manuales, en el capítulo este de la historia de Chile no aparece. Miren, yo les voy a contar un par de anécdotas para ilustrar un poco lo que les estoy contando. Yo recuerdo que cuando estuve en la Comisión Verdad y Mamotrato, y me lo pudo exponerte a la Comisión Central, cuando recién se estaba instalando esto, creo que te lo contaban otras oportunidades, pero, por ejemplo, si alguno de ustedes ha estado en la otra de las intereses, es que yo les voy a escuchar. Yo recuerdo que... Yo constaté dos cosas, en primer lugar, la ignorancia más impresionante de nuestra clase política, de nuestra cultura cultural, respecto a ese ejercicio. Yo tenía que hablar 20 minutos, y al final terminé hablando más de una hora. Porque, en realidad, por una parte, descubrí la ignorancia respecto a este tema, pero, por otra parte, y esto así habla a favor de Dios, ¿no? La avivé por saber y conocer. Pero en término de mi exposición, yo recuerdo que un dirigente político de un partido de derecha levantó su mano y me dijo, mire, yo estudié en la enseñanza media, en la enseñanza básica, en la enseñanza media, estudié en la Escuela de Derecha, soy abogado, y nunca nadie le había hablado a mí de la existencia de indígenas en Chile, o de un conflicto como el conflicto que usted está conectando hoy día y que es de larga data. ¿Cómo es posible que no hayamos tenido conciencia de esto? Y un poco su mensaje fue, mire, este es un tema que han inventado los sociólogos, los historiadores, y generalmente los comunistas, ¿no?, cuando es un historiador que les vino a hablar. Entonces, yo le pregunté por Alberto Blesgana, le pregunté si lo conocían. Claro, su respuesta fue casi evidente, ya le dije que soy abogado, le damos unos atones, ¿cómo no voy a conocer a Alberto Blesgana? Perfecto, le dije yo, comentemos la novela marihuana de Alberto Blesgana. Estaba el presidente, él, me dijo, tampoco la conozco, yo no sé cuánto ustedes han leído o conocen la novela marihuana de Alberto Blesgana. ¿Alguien la conoce en esta sala o no? ¿El ideal de un calavera? ¿Marcel Rivas? ¿El palo de la édola? ¿Por qué no conocemos Marihuana? ¿Por qué Marihuana es una novela de Alberto Blesgana que no se conoce? Y entonces yo le permití leerle unos versos, que se los voy a leer a ustedes, por favor, si ustedes lo conocen me van a perdonar, ¿no? En él leí este un verso. Son los versos de un poeta, dice, vamos pasando, pasando la vieja araucanía, que ni vemos ni mentamos, vamos sin saber pasando reinos de los olvidados, que por mestizos banales, por fauna, contamos. Aunque nuestras caras, dice el poeta, aunque nuestras caras, suelen sin palabras declararlos. Ellos fueron despojados, pero son la vieja patria, el primer majido nuestro, y nuestra primera palabra. Son un largo colo antiguo, que nomás ríe y me canta. Nómbrala tú, dice el poeta, di conmigo, brava gente araucana. Sigue diciendo, cayeron, di más, volverán mañana. Entonces yo le pregunté si conocía al autor de estos versos. Por supuesto que no nos identificó. Entonces yo le dije que si él estaba dispuesto a acusar a Gabriela Mistral de comunista, a acusar a Gabriela Mistral de violentista, que siguiera adelante con su opinión. Porque estos versos los escribió Gabriela Mistral, poetiza que vivió en la Araucanía, que enseñó en Tritien, que enseñó en Temuco. Eso demuestra hasta dónde hemos invisibilizado este tema, hasta dónde lo hemos ocultado. Yo creo que en este último tiempo la situación se ha ido revirtiendo y en el hecho de que estemos conversando lo que hoy día aquí en este taller de historia política creo que la cuenta de esta nueva sensibilidad existe hoy día. Y el último rol del Estado, en mi juicio, ha sido una política muy vacilante, una política tremendamente vacilante. Desde el año 1911, cuando va a la Comisión Parlamentaria, en la década del 30, cuando Manuel Martínez propone la ley de insolución de las tierras comunales, y en la década del 50, en la década del 50, llegó el dirigente Mapuche, Venancio Contreras, en el ministerio de tierras y colonizaciones durante el Gobierno de los Estados Unidos. Se crea la vacila, la dilución de asuntos indígenas, pero una política entera en este vacilante que fracasa. Más adelante, durante el gobierno militar, ustedes saben que la violencia es bien, no tiene la verdad, ¿no? Más tarde, sin embargo, cuando se recupera la democracia, ni la CEM, ni la CONAVI, ha logrado, en realidad, dar cuenta de una política más consistente que la violencia del pueblo. Yo creo que el último esfuerzo se hizo en el año, en el año 2002, tal vez, cuando se creía la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, que, lamentablemente, tampoco ha tenido los resultados que se esperan. Para los chilenos, era la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, para muchos dirigentes Mapuche, era la Comisión de Verdad y Nueva Treta. Los chilenos tienen que nunca, un cliente que ha venido del norte, ha traído buenas nuevas a la edad feliz. Un tema extraordinariamente complejo, que, hoy día, está amargando a la región de la edad feliz, como lo hizo durante todo el siglo XIX, y durante todo el siglo XX. Esta es una región que, hoy día, tiene los peores indicadores, indicadores de desarrollo humano, según el periodo de hoy. Y, en parte, yo creo que eso ha sido producto del fracaso de la voluntad del Estado. El Estado no logró crear una identidad regional. El Estado fracasó y, quizás, desde el último año del siglo XX, el Estado fracasó, en el sentido de construir ahí una comunidad regional. El Estado ocupó, simultáneamente, el Norte Grande y la Araucanía. Fueron dos procesos simultáneos. De algún modo, yo creo que el Estado logró, en el Norte Grande, por factores de millones, lo utilizado real, este sentido de identidad, en el Norte, que se expresa en la identidad pastina. Y, en la región de la Araucanía, el Estado profundizó la atomización de la sociedad regional. Los logros extranjeros, más muchos ocupantes nacionales. Y no existe un sentido de comunidad integrada. Y, por eso, que la Araucanía no vive episodios de violencia permanente y constante. La Araucanía es una región compleja, tremendamente compleja, a propósito, creo yo, de una situación que elevó el Estado, que elevó la clase dirigente siena, que emprendió las tierras y que no ha podido resolver exitosamente en los justos del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, y que está comprometiendo, sin duda, hoy día, el desarrollo de una región y el desarrollo de los casi 200 mil macuyes que todavía siguen viviendo en aquellas tierras que eran las suyas. Muchas gracias. Continuamos con Sergio Millamar, quien es abogado militante de la Tendencia Socialista Revolucionaria, director de Banapo Express, informativo, miembro de la red de medios de los pueblos. Su exposición se titula La demanda macusta en el siglo XXI. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Dar las gracias a los compañeros de ayer que me han invitado a expresar aquí, frente a ustedes, algunas ideas. Primero, son las tres elecciones con respecto a mi presentación. No soy abogado, soy el Estado de Derecho, el gobierno no me ha titulado, la economía no me ha permitido terminar con ese parque trámite. Soy miembro del colectivo editorial Mapus Presky, un informativo mapuche, que estamos en la web hace 11 años. No soy miembro del nuevo colectivo y desde esa plataforma hemos tratado de contribuir desde el pueblo mapuche, porque somos todos mapuches. También es importante pensar que antes de todas las elecciones soy mapuche. Desde esa perspectiva, en Mapus Presky buscamos dar cuenta de una serie de contingencias que, por un lado, que hay mucha relación, directa relación con todo lo que aquí las personas que me acompañan en la mesa han señalado, que son estas situaciones de violencia, violencia simbólica, violencia estructural, hacia las comunidades, hacia el pueblo mapuche. Ya que estamos frente a tantos historiadores, sin duda para mí, la primera reflexión es que qué acto de violencia más grande que la omisión, que el olvido. Efectivamente, yo me quedé en Santiago y en mi colegio, estudiamos con un manual de Villalobos y se hablaba de la pacificación de la Araucanía, se hablaba, yo creo que menos de una página, casi un párrafo. Ya, y los mapuches, a partir de ese momento, desaparecimos y éramos todos chilenos felices y contentos hasta el día de hoy. Yo creo que, desde ahí, parte una, o es un ejemplo de la violencia y de la relación, conflictiva, problemática, del pueblo mapuche, no con el pueblo chileno, sino con el Estado chileno, con los grupos de poder que han estado a la cabeza de esa estructura estatal y que hasta el día de hoy la dominan y llevan a cabo una serie de políticas, una serie de iniciativas que van en beneficio exclusivamente de los intereses de esos grupos económicos, políticos, económicas, sociales, culturales, que creo que benefician muy poco al pueblo chileno y de ninguna forma al pueblo mapuche. Lo que se me pidió reflexionar, comentar con ustedes en relación con las perspectivas, con las demandas del pueblo mapuche hacia el siglo XXI. como somos un pueblo ancestral, que todo lo que hacemos y de donde partimos siempre tiene que ver con nuestra historia, con nuestra tradición, con nuestras raíces, todas esas proyecciones tienen que ver mucho con la historia que aquí en parte se ha relatado. en el sentido de que quisiera ser algunas, estando de acuerdo en un 100% con lo que he señalado, hacer algunas precisiones o ejemplificaciones. Efectivamente, la pacificación de la Ucrania para el pueblo mapuche, así el pueblo mapuche lo reconoce, en su mayoría fue, es una invasión militar genocida, que nos mantiene en la situación actual de pueblo colonizado, como algunos hermanos mapuche han señalado, y que se da primero, o sea, se da a ambos lados de la cordillera. El Estado argentino llevó a cabo la campaña del desierto, acá, por la pacificación de la Ucrania, la campaña del desierto porque ellos fueron a conquistar un terreno que estaba abandonado, justamente en manos de salvaje, y aquí se buscó pacificar, y sobre todo, él estaba en manos también de salvaje, y es una violencia que se da, coincidentemente, en la misma época histórica, no solo con los pueblos mapuche, se da también con los pueblos aymara, ellos también son una víctima silenciosa de la guerra del Pacífico, ellos fueron anexados a las fuerzas del Estado chileno, y vivieron también procesos bien fuertes de chilenización, y quizás de una forma menos violenta en principio, el pueblo raparí también fue anexado, llevó a un acuerdo con el formato del Estado chileno, un acuerdo que el Estado chileno rápidamente ignoró y lo guardó, y lo que explica también la situación de estas cosas con todos los pueblos indígenas que hoy estamos bajo el dominio del Estado chileno. Estas situaciones de violencia se han repetido, son permanentes, son actuales, yo quisiera señalar dos ejemplos, vengo ojeando hace un tiempo un libro de Martín Correa, que le hace un análisis muy detallado, se los recomiendo, sobre los procesos de reivindicación territorial o de tierra que hacen el pueblo mapuche durante el siglo XX. en el sentido de que durante una década, durante 20, 30 años el pueblo mapuche después de esta invasión militar se vio obligado a recurrir a la institucionalidad que el propio Estado chileno le entregó para hacer valer sus demandas al juzgado, y recurrir a los juzgados de India para reclamar que la difundita tanto haya corrido el cerco o le haya hecho firmar un contrato de arriendo por 99 años o simplemente se haya apoderado del territorio que le dio después de esta invasión. Y son procesos que están bastante bien documentados y se repiten a lo largo de todo el territorio mapuche y dan cuenta de cómo un pueblo que a pesar de ser devastado mantenía su conciencia y su voluntad de mantenerse como pueblo y que en ese momento la única vía que tenía era recurrir a esta institucionalidad. Entonces, institucionalidad que durante esos 20, 30 años sirvió solamente para, por un lado, dilatar la solución y por otro lado para incubar en el pueblo mapuche la conciencia y la claridad de que a través de estos juzgados de indio, a través de cartas hacia los presidentes, hacia los intendentes, no se estaba logrando nada. En esta zona donde 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 más abundaron procesos de reclamación a través de los juzgados de indio, solo en la zona donde durante la década del 60 se inician con fuerza los procesos de autoridades de cerco donde el pueblo mapuche empieza a organizarse y genera las y se empieza a demandar un trato distinto hacia el Estado chino con respecto a las guerras que no han sido ocupadas. ¿Ya? Esta historia en mi parecer se después con muchos años después con muchos años después ya casi en fin del siglo XIX en pleno siglo XXI se repite. Después de la dictadura, después de la masacre que significó para el pueblo mapuche la dictadura militar el pueblo mapuche se vuelve a articular vuelve a generar un proceso de construcción de demanda y participa activamente en el sector importante el pueblo mapuche participa activamente en lo que fue la decisión democrática. Ya. Entregan su respaldo a la concertación entregan llaman a votar participan en las elecciones con la esperanza y con el compromiso también de que se va a crear una institucionalidad indígena la ley 19.253 se va a rectificar el convenio 169 que en el año 89 la Universidad de Nación de Trabajo dicta y reconoce una serie de derechos colectivos de los pueblos indígenas y se va a crear una institucionalidad que es buscar, recortar y presentar las intereses a los pueblos indígenas. esa institucionalidad se crea se crea una ley se crea una institucionalidad ya eh los dirigentes que participan la gran mayoría de los dirigentes que participaron no fueron testigos de esos procesos dan cuenta de que la quizás el 80% por dar una cifra de las demandas de los pueblos de los pueblos indígenas ni en esa ley ni en esa institucionalidad fueron acogidas. para que hablar del convenio 169 después de 20 años del año 2008 a regañadientes el estado chileno recién lo vino a ratificar y durante toda la década del 90 eh importantes sectores del pueblo mapuche eh se vuelcan hacia esa institucionalidad eh que al tiempo empieza a ser agua también al poco tiempo esa institucionalidad esos fondos de tierra para adquirir territorio, tierra a comunidades que estaban despojadas de su territorio eh los fondos no llegaban los estudios no llegaban eh esa institucionalidad la CONADI representaba muy poco a a la gran mayoría de los pueblos indígenas y por tanto se genera nuevamente una situación de insatisfacción por dar alguna tecnología y eh muchos sectores que participaron de su proceso o fueron o comunidades que estuvieron en algún momento que fueron a las oficinas de de ponada y en temubo con concepción a dejar sus papeles para los estudios son las son las son las son las mismas comunidades muchas comunidades a finales del siglo siglo XXI son las que se empiezan a organizar y a generar y a darse cuenta que nuevamente una vez más a través de la institucionalidad chilena a través de estos compromisos que habían eh habían logrado entre el poder político chileno no estaban logrando nada ¿ya? y ahí se inicia nuevamente un proceso de movilización que que es lo que hoy día actualmente se conoce como este conflicto mapuche que de la noche para la mañana nace ante la opinión pública a fines del 90 del 98 del 97 adelante empieza a visibilizarse la toma de fondo ¿ya? eh la toma productiva como reventada de algunas organizaciones los cortes de ruta y una serie de movilizaciones ¿ya? que fue lo que hoy día se conoce como conflicto mapuche ante eso bueno nuevamente el estado reacciona ¿ya? al servicio de las forestales de la Quininco de la forestal Arauco ¿ya? o sea hay un dato que siempre repito o sea entre la familia Angeline y la familia Mate ¿ya? con notados personajes públicos benefactores de todos los partidos políticos eh que hoy día están en el Parlamento eh concentra más tierras que toda la familia Macuche y su conjunto ¿ya? y en esas tierras se concentra en la industria forestal que es uno segundo o tercero gobierno de la economía chilena ellos bueno alarmados por las movilizaciones generan y obligan al estado a los gobiernos en este momento gobiernos de eh centroizquierda socialdemócrata se pueden calificarlos como les parezca para que tienen una respuesta y la respuesta bueno fue nuevamente por un lado el garrote y la zanahoria nace nuevamente una serie de respuestas estatales eh buscando el diálogo buscando los consensos eh se incrementan los subsidios se incrementan se incrementan los créditos para microempresarios indígenas una serie de políticas asistencialistas ¿ya? eh un cierto incremento a la a los presupuestos de fondos de tierra indígena para que la CONADI comprara la tierra de los latifundistas y después CONADI se las pasara a las comunidades en conflicto o demandante ¿ya? fondos que sean hasta el día 12 insuficientes porque eh la respuesta siempre es una respuesta de mercado una explicación entre paréntesis la CONADI tiene una cierta cantidad las comunidades postulan a un subsidio y el dueño de ese fundo que puede ser un latifundista que es su abuelo o su padre o el mismo lo adquirió en forma eh ilegítima a través de la de la de la de la de algún de alguna de alguna taría de algún juzgado de indio eh que después de 20 30 años consideran que su propiedad es ilegítima bueno ellos podrían para que para que PASA a alguna comunidad solicitante ellos piden un precio de mercado superior de mercado ya o sea todos los que han los Carvajal y las personas que han tenido obligadas como la prensa dice lamentablemente han tenido que salir de su tierra presionados por la violencia etcétera etcétera han salido con una con un con un valor eh superior al del mercado o sea no no de perjuicio económico no han tenido ninguno ya eh entonces estos procesos se incrementa esta política asistencialista y por otro lado se incrementa la política represiva ya y el pueblo de Apuche quizá durante los últimos años ha destacado por un lado en mi impresión porque veníamos a este otro lado de la de la al pueblo chileno todavía quizá eh durmiendo tratando de despertar de lo que fue la dictadura eh con poca movilización desde el mundo chileno y claramente la movilización mapuche era lo que más destacaba y destacaba y la prensa se encargó también de hacerlo de hacerlo destacar por tanto hubo una criminalización se aplicó rápidamente la ley de terroristas se aplicaron eh la persecución eh sistemática y selectiva de dirigentes de autoridad tradicional todos los presos políticos mapuches que han pasado por la cárcel que han estado en guardia de hambre y que hasta el día de hoy están en proceso eh son dirigentes son personas que son efectivamente las que están dirigiendo las comunidades que están hoy día eh llevando la voz y movilizando sus comunidades y organizando sus comunidades y son con respecto a ellos que no acepten las políticas asistencialistas los primeros a los cuales le cae el garrón eh hemos tenido muertos también la represión también ha sido eh trágica en ese sentido eh nosotros comentábamos eh contentos satisfechos de que cuando cuando cae asesinado un joven eh en Peñalolén en Santiago hace un par de semanas quizás no inmediatamente porque inmediatamente Galena respaldó a sus oficiales pero al día siguiente se removió a la autoridad a la autoridad correspondiente cuando muerto gente hermano mapuche bueno muchos de los responsables y de estos así de sinos materiales hoy están en servicio activo ya no han sentido los cargos entonces por lo menos es satisfactorio saber que por lo menos en este caso puntual se tomó una medida que espero que no se quede ahí y que se profundice en la justicia eh en ese sentido creo que la violencia es permanente eh es súper actual eh durante el 2010 por los mapuche eh nuevamente estuvo a la pareja por una huelga de hambre de más de 80 días con un grupo de de hermanos mapuches que son presos políticos que están cumpliendo condenas que han estado en proceso dos hermanos que estuvieron en huelga de hambre durante el año 2010 el día lunes 5 de septiembre iniciaron nuevamente se inició en contra de ellos un nuevo proceso ya está bien el estado no está invocando a la gente terrorista pero si están invocando las penas maltas que le otorgan el código penal eh así que las consecuencias de la criminalización siguen siendo las mismas y en ese sentido eh pensando en cuáles son nuestras demandas hacia hacia el futuro las demandas yo creo que del pueblo acuche siguen siendo las mismas que eran a fines del siglo XIX durante todo el siglo XX eh al principio de la del siglo XXI siguen siendo las mismas que es la recuperación de nuestro territorio el ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación creemos y estoy convencido de que los responsables de este despojo material de 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 este genocidio material físico cultural eh no es el pueblo chileno en su conjunto sino que son en la clase dominante en la clase de los grupos económicos que han estado eh enriqueciéndose a costa de los recursos que ancestralmente le han pertenecido al pueblo mapuche eh en ese sentido las demandas siguen siendo las mismas eh quizás cada sector del pueblo mapuche yo no soy una autoridad ni autorizada para dar la voz unánime del pueblo mapuche pero cada sector del pueblo mapuche puede expresar esta demanda de distintas formas ya hay hermanos que hoy día todavía o sea que reivindican su la acción directa que reivindican el tomarse los fundos y a través de la presión de la movilización obtener la la restitución de sus territorios hay hermanos que todavía confían en la institucionalidad eh yo siendo estudiante de derecho todavía abogo por la implementación correcta y adecuada del convenio 169 ya desde que es lo que puedo aportar desde el derecho pero también con la certeza y le digo a mis hermanos fueron mis hermanas cuando nos juntamos que el convenio costó 20 años que se aprobara ya desde el al día siguiente que se aprobó el estado chileno el gobierno nacional de la bachelet dictó un intentó mediante una interpretación restrictiva limitar los efectos del convenio ya no le funcionó fue denunciado y pasó un bochono internacional a las semanas a los meses siguientes implementó implementó intentó hacer un código de conducta responsable cosa que los privados de forma voluntaria se cogieran los requisitos que eh establecía el convenio también tuvo que desechar eh logró el último que hizo con respecto a pueblos indígenas fue fue decretar eh el decreto supremo 124 que busca regular el derecho a la consulta que uno de los derechos fundamentales que está consagrado a los pueblos indígenas en el convenio 169 ya obviamente lo lo regula en forma súper respectiva y que todas las organizaciones indígenas hoy día lo han denunciado y hasta el día 2 vienen pidiendo su 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 derogación por estos ejemplos quiero decir que saben que a pesar de que tengo esperanza el convenio 169 hay una claridad y una realidad de que costó bien tener que que se implemente que se aprobara no sé cuántos más años nos va a costar que se implemente por la autoridad y por la institucionalidad que hoy día existe eh desde hace poco tiempo en ese sentido las demandas en el futuro siguen siendo las mismas las estrategias de lucha cada sector cada comunidad desde su especificidad propia de su territorio de su historia de su historia ancestral de su historia de su presente va variando pero los objetivos siguen siendo los mismos la recuperación del territorio ancestral la autonomía como pueblo eh y en el corto plazo yo creo que aquí tenemos mucho que eh quiero eh terminar contando un par de anécdotas esta semana a propósito de mi trabajo como comunidad social en Mapuche hablé con dos personas bien importantes eh con mi hija de la agencia territorial Mapuche que es una organización de comunidades que reivindican la organización tradicional Mapuche como forma de lucha los locos los huerquenes de esa forma de organización tradicional de ese fortalecimiento reivindicar el territorio y la autonomía él me dice que en una conversación cree que ellos como alianza como organización comunidades tradicionales miraban con mucho eh agrado alegría y esperanza en la cual estado de cosas en Chile el nivel de movilización el nivel de organización que se ha llevado que se ha llevado eh me decía que hoy día no nos sentimos solos ya hoy día sentimos que y desde 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 la trinchera que él defiende desde su reivindicación mandaba un saludo solidario hacia aquellos que hoy día hacia los estudiantes que hoy día están exigiendo un derecho fundamental como el derecho a la educación ya eh lo mismo me dijo eh Lisset Melillán que es eh familiar de uno de los presos políticos como coches que el día lunes 5 inició su juicio ellos consideran que el escenario hoy día no es el mismo hace un año atrás hace cinco años atrás o no el mismo escenario que hubo durante la conservación ya se ve con mucho más alegría con mucha más esperanza el actual estado de cosas ya eh y eso es porque también hay un convencimiento de que creo yo y lo que yo percibo y por lo menos lo que yo pienso eh que solo no se va a lograr las cosas o sea el pueblo apuche solo como pueblo apuche no vamos a lograr las cosas requerimos del del trabajo creo yo solidario en comunado de todos los otros sectores eh explotados por el capitalismo por la estructura estatal por lo menos yo soy convencido y esa es mi eh opinión personal y en ese sentido y quizás hoy día como pueblo apuche es la tarea más urgente a propósito de que estamos en un foro dedicado a la a a pensar a a combinar sobre la violencia es que hoy día quizás la la urgencia es el tema de la violencia o sea la represión hoy día ha afectado brutalmente al pueblo apuche cada vez que una comunidad está en proceso de de organización de fortalecimiento de conciencia de una perspectiva tradicional de una perspectiva mapuche porque nos reivindicamos como mapuche antes antes que todo pero también en la medida que comunidades que aparte de reivindicarse culturalmente religiosamente como mapuche empiezan a tener visiones anticapitalistas la camp fue la una de las primeras organizaciones que tiene un discurso claramente anticapitalista contra los cuales a fin de la década del 90 en principio del siglo XXI cayó toda la fuerza de la ley historialista de la violencia policial del ministerio público lo tuvo a garantizar ya el proceso creo yo que puso el pueblo apuche de distintas formas está en un proceso de reconstrucción y todos estos actos de violencia institucional material de violencia policial policial son golpes muy duros a sus procesos de reconstrucción pero y ahí está la esperanza que han sido golpes muy duros pero que no han socavado no han enermado la voluntad de las comunidades de de seguir adelante de terminar y con esto de terminar una vez por todas con este proceso del mundo ya muchos de los hermanos que hoy día están presos ellos conocieron de sus abuelos seguramente eh que fue el y su abuelo conocieron de la boca de su abuelo las historias de la pacificación que solamente su abuelo quizá que no vivieron la pacificación o cuando era muy chico pero la conocieron de sus padres de su abuelo y la transmisión de su conocimiento de ese sentimiento es permanente y hoy día eh cuando tenemos hermanos condenados a 10 años por atentar contra un fondo contra la propiedad privada eh sus hijos a pesar de que han sufrido han visto su padre sufrir siendo golpeados siendo eh humillados en el suelo sus hijos están convencidos de seguir adelante a pesar de que muchas veces muchos de sus hijos que son niños niños aún han sido eh golpeados violentados yo conozco un sinnúmero de niños que a a los 15 o 3 años desde los 15 3 años alojan perdigones en sus cuerpos ¿no? entonces quiero cerrar diciendo que como resumen yo creo que las demandas siguen siendo las mismas eh las estrategias creo que pueden variar y habría que hacer un análisis más profundo eh pero la demanda urgente hoy día tiene que ver con la violencia tiene que ver con la criminalización el estado ha sido eh demasiado inteligente en ese sentido ha sido ha ocupado correctamente la violencia para lograr no acabar estos procesos pero sí eh eh depenerlos paralizarlos simultáneamente afortunadamente creo yo y lo digo con orgullo eh Juan Macuche ha sabido superar eso y estar hoy día presente y estando activo en todos los procesos y siendo parte también de los procesos que hoy día se viven a nivel de Chile o sea los estudiantes Macuche se han organizado y han sido un actor eh creo yo relevante destacado dentro de lo que ha sido la última la actual movilización estudiante y ahí vamos a estar cada vez que que se nos necesite y que estén las condiciones para poder construir juntos eh un futuro mejor para para todos eso abrimos el espacio de preguntas eh señalar que sus juegos sean acotadas para que el mayor de la pregunta eh se pueda apuntar hola eh yo quería hacerle una pregunta al productor Jorge Pinto eh si considero usted que las expresiones de violencia histórica en relación frente del Estado chileno oligárquico burgués hacia el pueblo mapuche tiene relación con la estructuración de un discurso positivista y también racista en donde influyen fuertemente Barro Arana Crescente Rasuri el Mercurio de Valparaíso entre órdenes si hay alguna otra pregunta por favor bueno buenas tardes una pregunta que quizás tenga que ver con un poco perspectivar un poco más políticamente dos grandes temas de discusión que hay acá uno el eje de la violencia y la represión y obviamente la subversión como manifestación política desde los sectores populares y también cómo se articula el tema el tema mapuche eh bien simple tiene que ver no sé si simple la respuesta pero sí la pregunta eh tiene que ver cómo esos dos elementos eh se pueden hoy día eh articular y conjugar en un nuevo proyecto de transformación social atendiendo que de otra manera al gran proyecto de transformación social del siglo XX en el caso chileno eh dejó muy de lado estos dos temas el tema mapuche fue homologado al tema campesino y eh la violencia todos sabemos que la vía chilena socialismo fue de otra manera fue muy reacia a tocar ese tema o su política de violencia era la no violencia por eh ponerlo de algún modo en base a eso quisiera que dieran alguna opinión quizás un poco más política respecto al tema en el contexto de un proyecto social de transformación del siglo XXI la tercera pregunta eh la pregunta es más bien sin tenerlo de no hay una autocrítica realmente por por parte del 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 pueblo en general de que quizás su proceso de desarrollo en términos de la rucha si vemos es muy antiguo viene del con la patria misma no verdad eh su proceso de lucha particular del pueblo mapuche es de carácter reivindicativo de tal como como comunidad y entonces solamente en los últimos años por decir en los últimos diez años el pueblo mapuche ha sumado esas reivindicaciones propias como pueblo nación a la reivindicación de todo el aspecto social y popular del país y solamente así han reposicionado la problemática mapuche en el contexto general y global de la sociedad no entendiéndolo como un fenómeno separado el mismo que más casos que pasa con los estudiantes se trata de criminalizar o se trata de separar el problema estudiantil del problema global de la sociedad y no entendiéndolo como un todo es más fácil entenderlo desde la perspectiva de una perspectiva separatista no verdad es este problema no y no es un problema del contexto social de la sociedad o sea tenemos una sociedad por lo que veíamos separada por clases clases dominantes y clases dominadas y dentro de esas clases dominadas están los mapuche dominados y subyugados entonces quizás si el impulso sea quizás ellos enfocaron en un momento determinado su desarrollo de la lucha en forma separada al pueblo chileno por las luchas por los ciudadanos no 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 de la violencia tanto en su dimensión institucional o su dimensión física mi pregunta es ¿qué piensan ustedes sobre esa propuesta política? si es viable no viable hay un sistema de respuesta frente a eso gracias gracias me voy a referir en primer lugar a la pregunta que estuve teniendo ya la primera pregunta respecto de que había generado este discurso que yo denominó antindigenista en el siglo XIX bueno no cabe la menor duda de que en el siglo XIX hay una corriente de pensamiento del positivismo que presumía que la historia de la humanidad indeludiblemente iba a adentrar en nuestro proceso si yo hubiese dicho lo que voy a decir hoy día en los años 60 se me habría acusado de revisionista yo espero que hoy día ese término no se cree para algunos cuestionamientos yo no podría hacer por decir pero lo cierto es que yo he llegado a la convicción de que el marxismo como teoría de análisis del capitalismo es impecable yo creo que Marx sin duda hizo el análisis más acabado de lo que fue el capitalismo industrial del siglo XIX lo que vivió en Inglaterra pero su teoría política hoy día a mí me deja algunas dudas porque las dos grandes corrientes de pensamiento que existen en el XIX ambas son tremendamente fatalistas tanto el marxismo como el positivismo tanto el marxismo como el positivismo derivó de Hegel en alguna medida no y el positivismo son tremendamente fatalistas en términos de concebir la historia como un proceso que inevitablemente llega a una meta y que no hay alternativa para el marxismo el motor de la historia era la lucha de clases y la lucha de clases iba a derivar en la construcción del socialismo y por qué yo digo que la teoría política hoy día Marx me merece algunas dudas porque eso no ocurrió creo que Marx no fue capaz de percibir que el capitalismo disponía de algunas herramientas para poder ir resolviendo las contradicciones internas que el capitalismo tenía desde luego la revolución no se produjo en Inglaterra donde Marx pensó que se iba a producir aparece este economista que introdujo todas las modificaciones para que el capitalismo en Inglaterra se fortaleciera y la revolución se produjese en la Unión Soviética y Lenin perdón Trump tuvo que apresuradamente elaborar su obra la revolución en donde yo creo que explicó más agradablemente lo que había pasado allí pero el marxismo seguía siendo tremendamente fatalista en ese sentido y el positivismo lo era la diferencia es que mientras para Marx la historia concluía en el socialismo para los positivistas la historia concluía en el progreso en lo que en el siglo XIX se llamaba felicidad que en realidad se aproximaba un poco lo que nosotros entendemos por calidad de vida si uno lee con los ojos del siglo XXI lo que planteaban los positivistas no era una especie de calidad de vida y el motor el motor de la historia para alcanzar esa meta que era inevitable los hombres no podían contenerla la historia es incontenible ¿no? el marxismo y el positivismo plantean lo mismo en ese sentido ¿no? en esta lucha inevitable por la llegada al progreso el arma era la libertad pero solo se podía disponer de libertad si se superaban los estados de barbarie y estos estados de barbarie o por el exterminio o por la educación o la transformación o la mimetización del bárbaro con el civilizado en américa latina el primero en plantear estas ideas no fue un argentino que publica en el año 38 en el año 38 el dogma socialista que no tiene nada que ver con el marxismo el dogma socialista Esteban Echeverría publica en Montevideo no esta obra que va a ser señera y que va a iluminar a Sarmiento que va a iluminar a Alberti que va a iluminar a Vicuña Maquena y que va a iluminar a todos los positivistas de Abel Garantina desde México hasta Tierra del Fuego entonces en ese sentido yo creo que este discurso antigenista se inspiró en ese positivismo del siglo XIX que encarnó Baruzalana Vicuña Maquena Crescente Razzoli y todos los intelectuales chilenos y desde la historia yo creo que nosotros no podemos acribillar a los próceres del pasado no es esa la función de la historia es entender y en eso estoy de acuerdo con Ligorno si uno fríamente examina estos planteamientos se da cuenta que ellos pensaron no en términos perversos por el amor a la patria había que matar al Mapuche así de simple porque de algún modo lo dicen en el futuro este país reconocerá los esfuerzos que hicimos por alcanzar la meta a la que estamos condenados el progreso porque la historia solo tiene ese camino alcanzar el progreso y yo creo que en ese sentido en ese sentido yo diría que el positivismo tuvo un impacto enorme yo eso no lo desconozco pero a mi juicio el hecho que cañó la violencia con que el Estado va a actuar en la Alemania es la crisis del 57 y ahí yo vuelvo a decir el marxismo y la refugio en el marxismo para mirar los procesos sociales los procesos históricos desde la economía yo creo que desde ese punto de vista yo creo que más y no bastante y yo sigo pensando que en la economía hay muchas claves para decisión la historia y en eso sigo todavía en el marxismo bueno, eso podría contestar yo prefiero que y vos se refieres a los otros temas que se han planteado pero una sola afirmación yo comparto compañero la idea de 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 analizar el concepto de matrición desde la perspectiva global porque la perspectiva global de un modo invisibiliza y eso es lo que se ha hecho parece que usted fue compañero yo creo que yo creo que yo creo que los movimientos de los pueblos indígenas que están sustentados en una etnicidad en un sentido de nación de pertenencia de identidad de prácticas de rituales de códigos como usted quiera llamarlo que tienen sus propias singularidades yo a mi juicio a mi juicio sería un error un error invisibilizar esas singularidades y y en estas miradas globalizadoras no eh incluir forzadamente una serie de procesos que tienen sus propias particularidades yo creo que eso es lo que hemos hecho hasta el momento y a mi juicio a mi juicio a mi juicio yo creo que eso sería un error a mi juicio la primera respuesta ¿sí? un poco como reflexión a Rosario una persona lo que se planteó al final es tremendamente complejo y imposible de agotar o agotar una respuesta relativamente breve y hay hay a lo menos dos cuestiones que me parece que es importante retomar para luego tratar de responder lo que tú planteabas que están más o menos directamente relacionadas a las dos interrogantes en primer lugar en primer lugar en primer lugar efectivamente Marx recoge de Hegel la tradición del pensamiento dialéctico digamos particular lo asocia al estudio de la historia a propósito del materialismo histórico y ese efecto como decía Jorge recién lo dificulta con el enfrentamiento de clase y la salida del enfrentamiento de clase es inevitable o inelustablemente violenta es una contratación que está instalada digamos en los textos más tempranos de Carlos Marx en adelante y que en cierta forma alcanza un mayor grado de depuración analítica están la observación el análisis y las proyecciones que hace el fracaso de la comuna de París de 1871 ahí yo creo que hay un importante avance en el pensamiento de Marx en el campo de lo que Jorge señala que es su principal déficit que es el campo de lo político yo comparto en ese sentido el ejercicio que sostiene a mi no me queda la menor duda digamos que la evaluación que Marx y Engels hacen del fracaso de la comuna de París alimenta de manera importante lo que va a ser posteriormente la teoría del estado de ley es decir la base a partir de la cual se construye la teoría del estado de ley y por lo tanto la teoría del poder y la conquista del poder más allá de los soportes fundamentales en torno a los cuales se construye la teoría marxista yo creo que uno de los elementos clave para tratar de entender los procesos políticos con los cuales la violencia opera como un factor constituyente de relaciones de poder es la experiencia histórica acumulada al largo del siglo XX en diferentes escenarios y eventos revolucionarios los que van permitiendo en definitiva observar cuáles son las estrategias a las cuales se han recurrido y cuáles han resultado más o menos exitosas a lo largo del tema no desde la perspectiva mecanicista de tratar de ver bueno, estas fueron las que funcionaron por lo tanto nos apropiamos de las mismas sino que más viene el ejercicio de contextualización estos han sido los derroteros históricos que han transitado los movimientos populares en diferentes lugares del mundo particularmente en América Latina aquí han estado sus aciertos y aquí han estado sus profundos fracasos y aquí han estado sus horrores también tenemos que hacernos cargo de que nosotros en términos de tradición revolucionaria somos herederos también de la tradición estalinista de la tradición polpotiana y una serie de otros fenómenos que a lo largo de la historia en nombre del problema de aliados supusieron profundos no solamente errores sino que horrores para la humanidad de manera tal que hay que hacerse cargo no solamente de los fundamentos en términos ideológicos sino que también y particularmente de la tradición de la tradición de la tradición